Quiero que les salvemos arriba Que no se acaban de esas solteras Arriba, 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 arriba En donde están las tóxicas Ya le voy a reclamar a las tóxicas Y vamos a bailar ¡Jubia! Mamá, arriba, arriba Ya, arriba, arriba, arriba Miren y demás Mis que son cosas que haces Compáltamos ya los números ¡Háblame tú! ¡Háblame tú! La sanidad, las más orgullosas No quiero ni pensar ni a mi fantasía No quiero ni pensar en amor No me amasco grande a ser como un niño No quiero ni pensar en realidad No quiero ni pensar en amor Pídeme que no me dejara la cara Pídeme que no me dejara la cara Pídeme que no me dejara la cara A tu camión ya no te quiero más Porque esas palabras no hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Porque yo no quiero y cuándo llevaré Tu pide y ha sido para mi amor Regalame a ti lo que me ha perdido ¡Háblame tú! ¡Háblame tú! ¡Háblame tú! No quiero ni pensar en realidad No quiero ni pensar en amor No me amasco grande a ser como un niño Sino no quiero ni pensar en realidad No quiero a mí pensar en la boca Pídeme que no le quiera agarrar Pídeme a la tía que hasta allá diré Más que me regreso de tiempo Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme a la tía que confiaré Cuanto yo te quise y cuento te amaré No te enseñes miedo para mí el amor Deja conmigo que no te haga el río ¡Ajá! 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 Saludos para toda la gente de Wisconsin esta noche A toda la gente de Milwaukee Gente de México esta noche por aquí Gente de Centroamérica Saludos bien chingón para toda la gente Que está por aquí esta noche agarrando el pedo Para toda la gente de Estados Unidos Para todos los mexicanos que andamos por aquí esta noche Por las cosas de la edad Por dudar de tristeza Te fuiste ayer Y dejaste ayer Y en mis brazos Por otro amanecer Ahora cuando hay un palo de tu corazón Y dejaste ayer Y dejaste ayer Por su hora Y dejaste ayer 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 Y cada vez como unido me fue A ver si querida igual a tu querer Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Estoy seguro de asombrar y ser con los brazos de aquí, pero nunca un amor. Todo, todo. Te olvidaré, que vivirán mis sacerdotes, con el alma que adoré, con tu amor me equivocé, como tienes el ritmo de la zona, te olvidaré. Y vas a sufrir y vas a llorar, porque siempre crees que siento, te acordarás, te acordarás de aquellos besos. Y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocemos. Esto se llama Borucando 3. Se llama Batalla. Un ritmo nuevo, un ritmo de error. El ritmo de un mismo presencia frente a mí, frente a mí. Un ritmo de un mismo presencia frente a mí. Un ritmo de un mismo presencia frente a mí. Un ritmo de un mismo presencia frente a mí. Un ritmo de un mismo presencia frente a mí. Un ritmo de un mismo presencia frente a mí. No sé por dónde comenzar, es muy difícil para mí ¿Cómo explicar el viajejo? ¿Quieres el vivirlo cambiar? Desde un poco de su vuelo cambiar, y la distancia no ayudó Algo cántico, alguien llegó, vino aquí el de Dios Algo, tiene que ser, soy la vida, no se da, si es mentira, si es mayor Algo, te dolaré, sé que no voy a hacer lo que haré Si tiene que ser, me volaré, al sol, me llaman a dormir Algo, te dolaré, si no vuelvo, te dejé, y si es mayor, no lo haré Algo, te dolaré, no lo haré, no lo haré, no lo haré Algo, te dolaré, algo, te dolaré, y nadie lo controlé Algo, te dolaré, no lo haré, no lo haré, no lo haré Algo, te dolaré, sé que no voy a hacer lo que haré Algo, te dolaré, no lo haré, no lo haré Algo, te dolaré, no lo haré, no lo haré ¡Suscríbete! 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 Pero ya sienten que la voz se está apagando y que algo se está apagando la pasión se conoce la voz y hay algo que es que no decir que hay algo que decir que hay algo que decir Que le haga sentir como jugando a su novia que le haga en la nariz que le hable de amor que le conoce bien como ganar su corazón que le haga en la nariz y que le haga en la nariz y que le haga en la nariz su piel entre mariposas que le hable en el millón en su corazón le hace falta un beso pues me da más dor Oh, 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 oh Esa canción que sigue en continuación es una canción muy bonita Póngale un chingo de atención Para todas aquellas personas que hemos pasado por perder un hijo o una hija Un hermano o una hermana Un papá o una mamá Y estamos muy lejos No alcanzamos a despedirnos de ellos Pero sabemos que algún día Como le digo yo, un pinche día lo vamos a volver a ver Allá arriba lo vamos a abrazar bien cabrón Y nunca lo vamos a soltar, ¿ok? Se llama si me estás viendo Póngale atención, dice más o menos así Es muy dura tu partida Aún existen despedidas Para decirle adiós A ti le diste la vida A la calma este dolor Déjame llorar, no puedo Aún no puedo perdonarme Porque a mí ya no te tengo Tenía tantas ilusiones Tenía tantas ilusiones Para ti Te traje al mundo Solo quería verte feliz Se me escapa contiendo Si no hay nadie en lobo Si no hay nadie en lobo Te despediré Todos mis días No pretenecerá Si tú también me traes Me despido paciencia Te traje al mundo Para poder verte grande Como a luz en el cielo Y no hay nadie en lobo 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 Tenía tantas ilusiones Tenía tantas ilusiones Para ti Para ti La traje al mundo Solo quería ver a la feliz Se ha cascado un unimiento Sobre mi alma Pero no me siento ¿Dónde estás? Yo tengo alma Si me estás diciendo Los manos que al diario Me pregunto Si eres de acero Los días más amantes Y a ti te dijeron Porque hasta ahora Ese es mi único consuelo Si me estás diciendo Yo eres de acero Todos mis días No pretenecerá Si tú también me extrañas Te pido paciencia Para poder verte grande Cuando esté en el cielo Lo que me faltó Es de acero Ahora Si te dio No te podés Quizás Competición Presencia Cuando zob煮 Ventura ¡Suscríbete! 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 Quisiera morirme de una buena tela Porque estoy amante de trajo problemas A través del paso Y yo miro tu cara Las ganas de frente No se van con nada Traigo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Y me gana el coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Lo que tú me hiciste Es lo peor que he vivido ¡Suscríbete! 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 Mariela La sigo queriendo Quiero ver a toda la gente que está pesteando esta noche Se me perdió una pinche cerveza Otra vez, doscientos, trescientos ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me marcharas? ¿Qué sería de mi vida si tú me arrancías? Y yo lo dejaron, pues como si yo aquí me quedaba De China hasta luego, nada me salió Si en tus besos me hicieron No me salió Si naciste en mi vida Para que yo me amara De allá que yo me guste Aunque a mí no importara Hasta la miedo va a entrar Si nos aparte el pueblo Por eso tengo miedo Que no de mí te va a entrar El día que tú me olvides Y vas a por ti en el mar Sentir hasta el cuerpo Nada de pensar loco Sin tus besos me hicieron No me salió No me salió No me salió Vamos a bailar esta noche 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 La fiesta la celebran en la cerra del coñeote La fiesta la celebran en la cerra del coñeote Estaban con corotes, cantando bien las sesiones Estaban en borrachotes, cuando lloran con corotes Cuando lloran con corotes, cantando bien los coñeotes Ajá, la fiesta la celebran en la cerra del coñeote Con el bronca vamos a la fiesta de la cerra del coñeote Y de esa fiesta la celebran en la cerra del coñeote Y de esa fiesta la celebran en la cerra del coñeote Ya no lo hacemos, no si ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso chino de defeat de Apoto vamos a meterlo para el cuerpo aquí para toda la gente y la gente de San Luis Potosí a esta noche La Raza de C brancho La Raza de Dicho de Hial ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Eh! 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 El viento es hoy, el miro en la pata Si tienes manejo, si tienes otro pata Si tienes la mirada de lado que tú Y a veces rebote igualito que tú Tienes la mirada de lado que tú Y a veces rebote igualito que tú Tu pinche madre ¡Salud, compañeros! ¡Salud! ¡Salud, cita! ¡Les han besado un punto oscuro! ¡Salud, salud, cita del patate! ¡Ahí les quedé de hacer nada con todo! Salud, compadre, muchas gracias. Salud, compadre, muchas gracias. Esta noche vamos a complacer a mi compadre que está por acá. Esta noche saluda para toda la gente que está pisteando. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. La mujer en el día dice más o menos así. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud. Y desde hace tiempo y a nadar es igual Tú eres la misma y me encantas, amado Yo te diría que puedes enamorar Cuando te quise y te quiero Toda tu vida No te quise y te quiero Me voy sin mancharla porque sería fatal Ay, Dios, amor Yo no voy de ti Es el amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No voy a dejar que perderte Así chingas a tu madre ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? No voy a dejar que perderte Me alegro Mi alegro Mi alegro A bendición de lo de Dios Mi alegro ¡Gracias! 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 Es para todas las mujeres en la PAPS Pero más correspondidas A aquellas que andan busquen y busquen Y no encuentran nada Pero aquí estamos haciendo pinches Ni siquiera se van a ver, ¿eh? Los acaban de encontrar esta noche Voy buscando mi corazón Que en el verano se vendió Y no hay más indicios que alguien dijo Que en otra cama durmió Sigo el resto de su lado De una vuelta has esperado Que morí por Dios Que el mágico tendría con el alma Y no volvió De esa mansión Y no hubiera de amor Solo fue y lo busqué Y en donde De esa gran acento le encontró Buscándonos o alguna curación Pa' que no volviera de amor De esaino Que el mágico tendría con el alma Y no hubiera de amor Y no hubiera de amor Si vuelvas, podes hablar de un amor No me desesperas, te lo pongo Te lo pongo, te lo pongo Me llamo, me llamo Y no olvido, me desapareció Y te lo pongo Y no busqué Y me volví Y esa gran ser no le pongo Buscar amor O alguna curación Paterina Me llamo Y te lo pongo Y te lo pongo Y me volví 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 Cuando vienes a sentir mi tristeza crecer Tu recuerdo y conmigo las cosas Y quisiera ver cuando vienes a sentir Cuando pienso ser las horas de lleno Cuando vienes a sentir mi tristeza crecer Son las noches imposibles sin dolor Cuando vienes a sentir mi tristeza crecer Son las noches imposibles sin dolor Ven, ven, ven mi amor Ven a alegrar mi vida Ven, ven mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo amar Es donde entiende la sol Es porque te necesito mi amor 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 Muchas gracias Se van a caer esta noche con un padrino que bronco Sobre la lanza del nuevo portal Así no pueden seguir nuestras redes sociales como les voy a gustar Amor 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 Al bronco Casi casi nada de esta noche Arriba México señores Un abrazo del chico Gracias de Wisconsin Gracias a la gente de Bilboqui Y son nuestros perinos para que esta noche, gracias, se van a quedar con la gente de Europa, yo he tenido un chico, fuerte aplauso para todos ustedes, gracias, permiso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.